Así que yo intento llegar de la verdad Hay de Día Estaba que hay de Día воodo no esp friendo Como un alma de tiene Hoy es Día Estaba que hay de Día Cada unión en su yüz Estaba que hay de Día Hangár que hay de Día Hola people Cuando dwa Hola a ti Hola soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!